Bienvenidos a todos a Warden Dimension ¡Gracias! Vale, básicamente empezamos con una guía Que nos dice Welcome to Warden Dimension Introducción Básicamente nos dice que nos ha puesto a salvo toda esta Ancient City Para que nosotros podamos hacer lo que nos dé la gana Básicamente esto es un hub Y que lo tenemos que hacer es darle clic derecho Golpear a este mob Y nos va a dar un alma Esto se llama Injured Warden Que significa pues nada, un warden herido Vale, nos da este alma Y este alma sirve para encender ese portal Vamos a recoger ahora mismo todo el inventario que hay Vale, perfecto Hay doble armadura, hay mazo de cosas Cosa que me preocupa un poco Pero bueno, tenemos antorchas también Muy bien, pues básicamente la guía que nos dice La guía nos dice que hay mazo de mobs Como el blob, critter, floaty, hairless warden Interred warden, skulkfish, skulkfrog Skulkgolem, skulkmashroom Vale, y hay bosses Básicamente el libro a modo de traducción rápida Nos dice que, vamos a encender el portal Vale, ¿estáis preparados para entrar a la dimensión warden? Venga Básicamente el libro nos dice que tenemos que matar al queen boss Vale Bueno, más que matarlo tenemos que ir con cuidado Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esta dimensión Esta nueva dimensión Supongo que es el nether Eh... retocado Porque me suena bastante Así que vamos a investigar un poco Ahí hemos visto un mob Y por lo que se ve, el camino está bastante establecido El primer mob que hemos visto, ¿dónde estaba? Me gustaría saber cómo contrarrestarlo, la verdad Está ahí Vale Es un hairless warden Tip Vale, que vaya shifteando a su lado Básicamente es un warden normal Que te escucha cuando... Cuando te mueves ¿Será capaz de matarme de una hostia? Si me ve saltando, me... Si me acerco mucho, me mata, ¿no? O sea, si lo toco Si le pego, ¿qué pasa? Paso de él A ver, es el primer mob No hay keep inventory Voy a intentar golpearle, ¿vale? Vale Paliza, 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 paliza ¿Qué pasa ahora? Vale Lo sigo golpeando De momento no está haciendo nada No lo puedo golpear Y ya lo maté Ostras, pues ha sido bastante más fácil de lo que pensé, ¿eh? Vale Estos son los bloms Que básicamente son plantitas que te dan comida Ahí está Vale Estos bichos Que no sé cómo se llaman ahora mismo Que suenan como pájaros Se llaman... Critters Salen de estos nidos de aquí Esto es un nido Y los critters salen de aquí Esto lo sé porque me he leído un poco la guía Aunque no lo haya grabado Así que nos vamos a cargar esto Me pregunto si con la mano Se carga igual de rápido esto Un saludo, ¿no? Vale Más bloms por aquí Uy Uy, 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 uy ¿De dónde me golpean? De abajo Me golpean de abajo, ¿eh? Cuidado Guau, me han traqueado de abajo No me jodan Bajo a por ellos Guau, guau, guau Me están quitando mazo de vida Espérate Guau, eso era una trampa básicamente Quiero los bloms A ver que no me den No sabía que atacaban así, la verdad ¿Cómo, cómo? Skullseed nugget Eh, ahí hay otro blom Voy a recogerlo, ¿no? Lo he pillado ¿De dónde he sacado el Skullseed nugget? ¿Qué coño es esto? Vale Mola mucho la ambientación, ¿eh? No estoy comentando mucho lo que estoy viendo Pero los bloms volverán a crecer en algún momento Pero mola mucho los nuevos árboles Y, bueno, me parecen setas con texturas Vale Voy a bajar y voy a... Vale, he golpeado a este warden Perfecto Vamos a por este otro Y complicado, ¿no? Guau, guau, guau Solo salir te golpean Esta es de coña Pues va a ser chungo, ¿eh? Guau, si solo salir te golpean, tío No voy a poder ¿Cómo salgo de aquí? No puedo salir de aquí Mierda Vale, ¿dónde se ha antelatransportado? O sea, habrá antelatransportado Va, tiene sentido, ¿no? Vale, tengo antorchas Es algo que hay que tener en cuenta Y tengo bloques de madera La madera de momento no la... Uy, 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 uy Se me complica, ¿eh? Voy a comer Aquí mola porque hay iron, ¿eh? Creo que lo voy a coger, chat ¿Vale? No sé qué será Pero habrá que bajar Aquí hay una bajada Que no hemos tenido en cuenta Hay como dos zonas, ¿no? Es que esta bajada no la he visto antes Hay como dos zonas Por aquí se puede bajar, ¿eh? Y... Guau, guau Hay demasiados mobs, ¿eh? Hay demasiados rivales Vamos a bajar por aquí Pero... Luego vamos a experimentar esa bajada también, ¿eh? No quiero... Quiero explorarlo todo y... Y pasarme el mapa lo más completo que pueda Vale, cuidado que por aquí pueden haber mobs De momento no veo ninguno Uy, ahí hay uno, ¿eh? Vale, me acerco No me ha trackeado todavía Hay oro ahí No sé si vale la pena coger los minerales, ¿eh? Y ahí debajo parece que hay otro Uf, matará Este va a ser complicadísimo, cabrón ¿Puedo romper bloques? Para bajarlo Que si no, ¿cómo lo golpeo, bro? Vale Creo que esta jugada es buenísima, ¿eh? Creo que esta jugada que acabo de hacer es buenísima Me la he jugado, que flipas Pero qué jugadón Vale, fuera Sí, porque si no hubiese sido Yo solo contra dos de estos, ¿eh? Vale Aparece ahí Y no me ataca porque no estoy en área, ¿no? Oy, 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 oy Vale, ahora sí que me ataca Con cuidado ¿Por qué? ¿Por qué hay una arriba? ¿Por qué hay una ahí arriba, tío? No lo he visto antes, ¿eh? Hostia, me está pareciendo que de momento La dificultad del mapa Es bastante alta, la verdad O sea, es que creo que Creo que el objetivo del juego No es que los mate Sino que vaya shifteando Y que vaya acojonado Pero es que si los puedo matar Prefiero limpiarlos, la verdad El coleguita está en el otro lado, ¿eh? Cuidado Uf, me ha traqueado No lo he podido golpear Aquí hay otro, ¿eh? Ay, 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 nos lía Se me lía, se me lía Se me ha salido Vale Dios Ah, los bichos A los demás bichos También los puede golpear Nada, nada Se nos ha liado Se nos ha liado A ver si puedo golpear a este, pero Hay otro nido aquí Voy a por este No me traquea Por algún motivo No he podido matar a ninguno todavía, ¿eh? Es que se están teletransportando Donde les da la gana, tío Vale Ahí ha vuelto a aparecer otro No me traquea Vale Oh, lo he matado Nice Y el otro este ¿Dónde ha aparecido? No lo veo No lo veo Ah, se ha bugado la sombra Está aquí ¡Guau! Va a ser chungo, ¿eh? Va a ser chungo Si todo el rato va a ser así Joder, se me está complicando mazo, tío Guarden Essence Se me está complicando una barbaridad, tío Vale, bajamos aquí ¡Guau! Y aquí hay más Y aquí hay más mobs Por si no... Por si no habían habido suficientes, ¿sabes? Vamos a romper estos nidos Se me ha roto la espada Ostras Con esto me puedo hacer... ¿Un horno? No ¿Y cómo sigo yo ahora? A ver, no sé si estaba previsto que se me rompiese la espada, la verdad Dentro del juego No tengo ni idea Pero no parece que pueda conseguir roca, ¿no? Ancient Desert Zone ¡Guau! No veo ningún loot, de todas maneras Voy a intentar matar esto Romper esto Ni que sea con el puño Yo sé que es complicado, pero... Fua, se quita una vida esto Nada, nada Tengo que salir Este no me golpea Nada, nada Es que es imposible No puedo ir por ahí Eh... Pues estamos muy jodidos, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Una espada de madera? Es lo único que se me ocurre ahora mismo, ¿eh? Ahora Guardens cool O esos... Guau, tío Qué mala pinta tiene esto para mí, ¿eh? ¿Y si subo? Vale, vamos a intentar subir aquí A ver si hay algo de loot, tío De momento Es que no me he encontrado nada de loot También... A lo mejor he escogido la mala ruta Pero, hombre Me podré craftear herramientas con este mineral Vale, rompemos ¿Cómo se llama? Skulk Crystal Vale, puedo subir por aquí Vale, aquí hay algo de loot, ¿eh? Va, por favor, una espada Varias espadas, de hecho Vale, voy a romper este Skulk Crystal Y... Ancient Glow Vale Un palo Me voy a hacer una mesa de crafteo Vamos a ver si puedo craftearme una espada Vale Guardens swords Y guardens skeleton Ah, también te puedes hacer herramientas con... Ah, vale Con la deep slate sí que puedes craftear, ¿eh? Perdón Guarden bow Me hago un arco Fue, es que no sé cuánto quita No lo pone Me voy a hacer stone swords de momento Vamos a... Vamos a guardar los recursos Ya decía yo, tío Digo, la deep slate sirve para... Sirve para golpear Vale Me está esperando, ¿eh? Pues he de pillar los huesos entonces, ¿eh? Porque si con los huesos me puedo hacer armadura Ahí va Ahí, ahí, ¿vale? Intentamos esquivarlo Vamos a intentar matarlo Esto renta cogerlo Ahí está Vale, con cuidado Buah, encima de... En medio de todos los nidos, tío Nido Vamos a romper este nido A ver si puedo Hay pequeños lagazos a lo largo del mapa No me están gustando mucho estos lagazos Pero bueno A ver, nada Rompo el nido Perfecto Esquivamos ataque Qué bien lo estamos haciendo Lo hemos matado, ¿eh? Vale, vamos a coger todos los huesos Esto ilumina, ¿no? Parece que... ¿Y qué hay? No me jodas que hay algo oculto Vale, voy a ignorarlos Ahí hay otro de esto Y por aquí se puede bajar Es que no me quiero... No me quiero adentrar tanto, la verdad Pero creo que... Es lo que tengo que hacer, ¿eh? Pero hay como mucha zona de exploración Hemos bajado aquí un poco Hemos testeado un poco todo Hemos conseguido algún que otro recurso Ya tenemos la espada de piedra Completamente fastidiada Lo que voy a hacer va a ser subir Y bajar por la rampa Que hemos encontrado antes Espérate, vamos a romper este nido Qué pena que por romper los nidos No me den nada, ¿eh? Es que... Si no lo rompería, saco, tío Pero es que no me dan nada Vale Los bloms han vuelto a crecer, ¿eh? Ahora se ve todo mucho más oscuro Han vuelto a crecer los bloms Los bloms me dan Skullshit Nuggets Vale, o sea que los bloms Realmente están bastante chetados Vale Y spawnean mobs, ¿eh? O sea que por mucho que los mate Vuelven a spawnear ¿Esto qué es? ¿Qué bichos? No Es este de aquí Skulk Stomper Tip If you press sneak While walking near it It can't heal What? What? No me jodas No me jodas No puedo ir con él Porque ataca sondicamente O sea, ataca en... Si voy... Espera, si voy shifteando No me ve Se quema solo Muy buen mob, la verdad No me lo creo Vale, si voy shifteando No me escucha, ¿eh? Pues se está quemando solo, tío Será invulnerable al fuego Se ha muerto ¿Ha dejado algo de luz? ¿Qué ha dejado? Me gusta Eh... Aquí hay más bloms Que claro, no debo haberlo tirado en su momento Porque no me habré dado cuenta Vale, vamos a ir por la rampa para abajo Que hemos encontrado antes Se ha oscurecido todo Me lo parece a mí Bueno, pues hay de estos que atacan en área, ¿eh? Ahí abajo Uy, uy, uy Esta zona parece chunguísima, ¿eh? Como es que todo parece chungo, la verdad Vale, dame bloms Esto, los blooms jelly Los he de comer, ¿eh? No sé cómo voy a matar a estos, ¿eh? Si atacan sónnicamente Nada, de momento, nada Me voy a acercar a estos Dime que mueren de un golpe Porque si no me cagan todos ¿Estamos de coña o qué? Pero, pero, pero Ay, si me pongo a shiftear no te escuchan O sea, los puedes matar shifteando Me acaba de reventar este tío O sea, los puedo golpear Mientras shifteo Madre mía O sea, tengo que ir a por ellos shifteando Wow Vale, pues voy shifteando Vale, vamos O sea, si los golpeo mientras shifteo No pasa nada, ¿no? Vale, perfecto Guay, ahí decía yo que eran demasiado complicados, tío Vale, voy a intentar matarlo Y el guarden este funcionará igual Pues claro, con el guarden no lo he probado, ¿eh? Hombre El guarden este te la lía, ¿eh? Si te pilla A ver, voy a intentar golpear al guarden mientras shiftea Pero no creo que funcione Yo creo que el guarden si lo golpeas te traquea A ver, ¿no te traquea? Ostias, tío Ostias, tío Si hubiese sabido esto, ¿eh? Ala, pues no es tan complicado Simplemente hay que limpiar bien la zona, tío Qué tonto esto Simplemente hay que limpiar bien la zona, tío Ostras, pues ahora va a ser mucho más fácil, ¿eh? He de empezar a comer las comidas que me están dando, tío Esto es Skull Meat ¿Cuánto come? ¿Cuánto alimenta esto? No creo que le diga nada Ah, un poco esto Bueno, lo que sea por sacarme del inventario Voy a tirarlo Y el Highless Meat, ¿qué? También No hace lo mismo O todo me va a dar veneno O sea, el Skull Meat es malo, ¿eh? ¿Estamos de coño o qué? No, 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 no Hostia, he de estar shifteando Si estoy de pie, por mucho que no me esté Por mucho que esté sin moverme, me jodo Wow, no puedo dejar de shiftear ahora, por ejemplo Para abrir el inventario Vamos a por el Warden El Warden lo voy a tener que matar a puños Entonces lo mate Venga, te va Lo sigo golpeando Qué fácil hubiera sido si lo hubiese entendido, ¿eh? O sea, digo, vale, shifteando Pero digo, una vez le golpee GG, ¿vale? Qué fácil, tío Qué fácil así, cabrón Uy, uy, uy ¿Ahí qué hay? ¿Ahí en el fondo qué hay? Ahora vamos a ir, ¿eh? Vale, me lo limpie Me voy a acercar a esos Si shifteo con esos Uy, estos tienen una mala pinta, tío Estos tienen una pinta de que me limpian No estoy pillando los Blom, ¿eh? Tío, que los Blom es lo más worth it que hay Este bicho, ¿eh? No me ve de momento, ¿eh? Young Warden Vale Skulk Golem Keep in mind Pressing sneak while walking beside It will prevent Vale Que... Si lo golpeo me traquea No parece, pero O sea, veis que tío los... Se ha puesto de colorcitos, ¿eh? Cuidado Wow, todos los mobs me los puedo cargar shifteando Espero que no todos, ¿no? Wow, no me los puedo cargar, ¿en serio? Mira, mira, mira Mira cómo se desgastan las manos Vale No me ven O sea, todos van por sonido Vamos, que dejas de shiftear y estás muerto Pero va por mí este No, si no me ha visto Si dejo de tal ¿Qué hace? No me ataca este Ay, pobrecitos Oh, me ha dado un casco, chaval ¿Vale? ¿Cuánto da esto? Da nada más que... Oh, no da tanto como el casco de hierro Oh, qué pena, tío ¿Habrá algo aquí dentro? Ah, aquí sí que había staff, ¿eh? Tío, es que he ido a los lugares incorrectos, chaval He ido... Vale ¿Los Blobs Jelly cuánto alimentan? A ver Uno y medio Hombre, los Blobs Jelly están chetados, tío No los he usado hasta ahora porque yo lo sé Los Blobs Jelly están chetados Vamos a dejar esto Tengo demasiada comida Mejor, mejor Vale Me craftearía más... Me voy a craftear un hacha Tengo ahora sí que sí mazo de espadas Y... Wow, vale Pues hemos descubierto cómo jugar al juego Vale Con este hay que shiftear Cuidado Este te limpia Vale Vale Perfecto Vamos por aquí Seguimos Por cierto, aquí hay un bloque de madera No sé si cogerlo Porque no sé qué tan importantes son Pues no sé si habéis fijado Que justo te dan dos de madera Como para que te craftees armas Vale Aquí hay un nido Hay que romper el nido Wow, estos sí que... Estos sí que te pillan Shifte eso, ¿no? Vale Vale, vale Pues aquí hay ruinas para explorar, ¿no? Shifteamos Cuidado Ah, qué guapo la mecánica, tío Wow Nada, si bajas ahí no Yo no bajo Vale, aquí sí que hay ruinas para explorar Y conseguir staff Tío, es que hasta ahora No había conseguido ninguna Vamos a por los blossoms estos Y aquí hay más staff, ¿no? Claro, tío Es que hasta ahora no había conseguido staff ¿Qué decía yo? Skullseed nugget Vale, pero los Skullseed nuggets Yo los junto todos Vale Me dan un Skullseed crystal Vale Scream block Interesante Me puedo hacer un arco Pero las flechas Una Warden Sword Me podría hacer también Vale La armadura de... No es muy buena, ¿eh? La armadura de todas maneras Pero bueno, rompe la de... La de hierro es lo que hay Te tengo que ir más pobre Vale, hay que ir con cuidado, ¿eh? Skulltear ¿Y esto? ¿Qué? Es un tentáculo ¿Sirve para craftear algo esto? Puto asco, tío Puedo hacerme una crossbow Una grappling hook Con el hierro Y que me falta la lid, ¿no? Me falta la lid Y ya está Necesito una bolita de slime Ya Y una sound wand Con un Strider orb Vale O sea, hay crafteos chulos, ¿eh? De momento no tenemos ninguno Pero... Hay cositas ricas, ¿eh? Vale Este me podrá dar el orb Hijo de este tier ¿Qué? Mira ahí La hostia que voy a meter este pavo ¡Oh! Vale Las de estos iluminan No lo sabía Vale, de momento Creo que lo mejor La mejor jugada por el momento Es skipear Y evitar rivales La verdad Porque la mayoría No te dan cosas interesantes ¿Cómo es el Strider? Hay uno que se llama Strider orb Que te debería dar eso Vale Espérate Skullg vines ¿Estos son Skullg vines? Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Atentos, ¿eh? ¿Esto qué es? No, no, no Hacerme caso, hacerme caso ¿Puedo coger esto? Vale Antes, no sé si os acordáis Que hemos visto unas plantas raras Joder, a ver si las encuentro ahora No las voy a encontrar Aquí no estaban, tío Esto, esto, esto de aquí Es esto de aquí ¿Vale? ¿Es esto? Se viene Diréis, ¿qué pasa? Mirad esto Porque esto sí que lo vi en el trailer Voy a coger varias Y es básicamente que si yo voy con esto Vale, cuidado, shifteo Primero, me voy a limpiar a uno Vale, shifteo, shifteo Estoy shifteando, estoy shifteando Vale Diréis, ¿qué coña? Si yo le voy a este Y lo alimento Ya es mío No me lo creo ¿Va conmigo? O sea, ¿me sigue? No me lo creo ¿Y golpean conmigo o no? Wow, bro Con esto me rusheo todo Me rusheo todo el mapa, cabrón Pero mira la vida que tiene este cabrón Pero esto está rotísimo No jodas Esto Esto está ahí seguro Que está balanceado Claro, los hago míos Y a chuparla Van a por él No, no atacan, ¿no? No atacan, no atacan Si llegasen a atacar Serían goz, ¿eh? Pero claro, el problema de usarlos Es que no shifteas, ¿no? Vale, por las outs Van lentitos Atento Ojo, ojo Lo han atacado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Que como le golpean Bueno, sin querer a este tío Les golpea Mira, mira, mira Ahora les va a golpear Ah, no Pues antes han atacado Yo creo Ya lo han matado Lo han atacado, ¿eh? Durante un momento ¡Qué guapo, tío! ¿Puedo saltar? Pues yo voy a tamear A todos los que me encuentren Ese de ahí, por ejemplo Que me ha golpeado Perutudito Vale, y mis mascotas No lo atacan Claro, no se deben atacar Entre ellos, ¿no, tío? Me he quedado en Cora, ¿eh? Vamos a ir con calma Que voy aquí De puto pro Y me van a reventar al final Hay un nuevo mob, ¿eh? Vale, me gustaría ir a matar este El que hay ahí No vale la pena matarlo No te abre ninguna zona nueva Pero sí me gustaría limpiarme eso Y esos bloms Me gustaría cogerlos Quiero saber qué te dan Va, 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 va ¿Te tameo o te mato? Ya tengo demasiado Vale, ¿qué dais vosotros, crack? ¿Qué da? Glow Vine ¿Y tú? Exactamente lo mismo A ver, al menos ilumina Vale, atácamele Cuidado Ataquemele Me lo cargo Vale Hostia, vale Voy a comer Pues nos estamos metiendo En una cueva chula Hay estrellas ahora, ¿eh? Ha dejado de llover Estos no los quiero matar Es que parece que no tienen nada, ¿no? Además que no te pegan ni nada Ah, sí te pegan Chupad la crack Pero no son hostiles, me refiero Vamos a coger el hierro Todo el hierro que veamos Yo creo que lo tendríamos que recoger Sí o sí, ¿eh? ¿Cómo se llaman estos bichos? Stompers Vale, más hierro todavía ¿Sabéis el problema de coger el hierro? Que no sé cómo fundirlo Porque no puedo hacer stone Por eso a lo mejor te dejan picarlo Porque no lo puedes usar En ningún momento Ahora mismo cuánto hierro tengo Yo voy a coger un stack de hierro 27 de hierro Voy a seguir cogiendo hasta un stack Y ahí voy a dejar de coger Vale, estamos en una cueva cerrada Y no parece que haya nada en esta cueva, ¿eh? No hay nada, ¿eh? Qué raro Bueno, hay una salida Eso no, ya lo hemos explorado, ¿verdad? No parece, ¿eh? Claro, al ser todo muy similar Pero yo creo que sí que lo habíamos explorado esto A ver, déjame Sí, sí, sí que me lo hemos explorado, sí Lo que pasa es que me he pasado el... Me he pasado el cofre sin darme cuenta Pero acabamos de dar una vuelta increíble Matar a este me aporta algo Para mi rey ¿Qué? O sea, te atrae Wow, no había visto este ataque todavía Te atrae y te hace una patada Una patada muy chula, pero no... Vale Ok, pues... Al final he pillado un poco las mecánicas Creo que este episodio piloto... Ha estado bastante bien Ya veremos cuáles son los resultados ¿Vale? Evidentemente voy a tener que editar una locura Porque claro, soy yo testeando cosas nuevas Viendo cómo funciona todo Entendiendo un poquito el mapa ¿Vale? Así que hay muchos momentos en donde realmente Si tú ya has jugado el mapa Dices, este tío es gilipollas Y tienes toda la razón del mundo Y tienes toda la razón del mundo Pero... Bueno, deciros que me lo he pasado bastante bien Y... Vale Creo que no se regeneran, ¿eh? Los bichos estos Lo digo porque me los estoy fundiendo A base de pegarlo Pero me da a mí que no se regenera Vale Me mola mucho esta zona Porque vas avanzando y hay staff Bueno, este cofre está vacío Pero no debería pegarme, estoy shifteando Pero me gusta mucho cómo está... Cómo está hecho todo De momento estamos yendo en un camino completamente recto Y mucha dificultad Lo que no me gusta es estos pequeños lagantillos Madre míos Este bicho lo voy a tirar Ahí hay agua Y creo que está hecho esto para tirarse Yo creo que nos vamos a tirar, ¿eh? Creo que nos vamos a tirar Me gusta mucho que... La armadura de hierro me haya aguantado tanto O sea, los mobs no quitan mucha vida como tal Y eso hace que la armadura no se desgaste tanto No sé qué tan risca es tirarme ahí Puedo morir, pero... Eso es agua, ¿verdad? ¡Wow! ¿Sabéis lo peor? Que sí que era agua Lo que pasa es que lo que era agua es lo de al lado, tío ¡Hostia! Pues desde arriba parece... ¡Ostras! Pues sí que había agua, ¿eh? ¡Ay, qué cagada, tío! O sea, pensaba que esto de aquí era agua, bro Este camino de aquí era agua O sea, no han fallado el salto Quería saltar literalmente aquí Pero no había visto que el agua estaba justo delante Estas de coñal, ¿no? Lo parecía Me gustaría un cubito, ¿eh? No tengo, pero me gustaría Bueno, pues tenemos el inventario llenito de mierda Demasiados huesos, yo creo Eh... ¿Los huesos? ¿Qué armadura te dan? ¿Te dan una buena arma o no? Oye, a mí me parece... Ah, ¿se hace con esto? Vale, a ver ¿Es mejor o es peor? Es peor Solo me queda uno de estos Pero bueno, vamos a tener que... Bongo Bongo Mazo de blobs Por cierto Mazo de blob jelly Y ahora que he descubierto que puedo tener uno de estos Voy a poder explorar todo lo que quiera Una ventaja abismal No me gustan mucho estos lagazos que pega El mapa Entiendo que es por la generación ¿Y eso qué coño es? Ahí hay un bicho No sé si es buena idea meterme en el agua La verdad es que no me apetece morir ahora A ver, tengo bloques cerco Pero tiene una mala pinta, cabrón Hostia Tres y medio Tres y medio Moro, moro, moro Tres y medio Me ha sacado ese cabrón Bueno, ahora sí que sí Ya estoy Pues nada Voy a despedir este primer episodio La verdad es que hemos explorado un poquito la zona más básica Habrá que ver si conseguimos más crafteos Y habrá que explorar la zona de adelante Que parece bastante épica Así que nada Ni más ni menos Espero que os haya gustado este primer vídeo Y no tengo ganas de seguir pebopeando He descubierto una mecánica Que creo que es que si pego al bicho ¿Lo veis? Me cargo todo lo que hay cerca Y eso es lo que voy a ver ¿Lo veis? Me puedo matar O sea Está extremadamente roto De hecho no sé qué loot me dan estos Pero es que Creo que no le quito ni vida O sea Imaginaros Si le pongo la espada Le quito vida A ver si se O sea Literalmente es una mecánica del juego Y con esto te lo limpias todo O sea Realmente Realmente está roto Realmente está roto Vale Ataca en área Mira, mira, mira Mira que roto está Supongo que el juego está Literalmente pensado Para que lo pase No, ya me dirás Ya me dirás Cómo tengo que jugar Lo que pasa es que Quita muy poca vida Pero claro Es que ataca en área Me gustaría poder alimentarlo Yo creo que no puedo ¿Verdad? Ni con las vines No tengo vines Si puedo con las vines Regenerarlo Coño O sea, tiene una vida limitada Realmente Pero claro Si me puedo tardar Tres de estos a la vez Yo no voy a ser el tonto Que diga Oh no, está muy roto No lo voy a usar Mira, mira, mira Tres a la vez Uno muerto Nada Los tres muertos Ya está Claro Es que lo chungo La zona chunguísima Que era antes Ahora esto Easy Ahora esto Literalmente se ha vuelto easy Lo malo Pues eso Que se te puede morir El show está bastante Desgastadito Seguramente se mueran Brobes Tres de vida Así que nada Me despido por aquí Después de esta increíble limpieza Espero que os haya gustado Este primer episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado Como lo he editado y tal La verdad que Va a ser un poco locura Pero bueno Nada Recordad que tenéis Las membresías de Youtube Por si alguien le apetece apoyar Y que tenéis Pues cualquier Otro tipo de De Villa para Poder El canal Que sea dando like Me gusta Comentario Etcétera Así que nada Nos vemos Siguiente episodio Chao Chao